Andale, pues vamos a seguir avanzando con el repertorio de Norteñitos Vamos a complacer, compadre, queremos mandar un saludo a Starispe, Sonora, a Rodolfo y Ramcés Suena, voy a llorar por ti, dice Hoy no va Amor Ha decidido poner que la nuestra historia Y yo no encuentro la manera de aceptarlo Dejaré de que te vayas, me está partiendo el alma Te vas Y cuando adiós te llevarás todos mis sueños Yo te mando al pensamiento cuando te amo Pero no sabes cuando dieras Porque de mí jamás te fueras Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañar que cada día debe existir Voy a llorar por ti, eres tu amigo Porque me dejó el sabor mío a sufrir Y nos vamos hasta la colorada Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañar que cada día debe existir Voy a llorar por ti, eres tu amigo Porque me dejó el sabor mío a sufrir Para los guastardes Se va Se va Se va Se va La duda La duda Voy a llorar por ti, cariño mío a sufrir Voy a llorar por ti, cariño mío a sufrir